¡Suscríbete! Y te apuesto que no sabías que podemos ver la televisión a color esto gracias a un mexicano Y eso fue gracias a Guillermo González Camarena Gracias a él podemos disfrutar la variedad de colores que podemos ver, apreciar en las películas, en las series, en los documentales y demás Y aprovechando que hace unos días se celebró el aniversario de la transmisión a color en México El día de hoy les vamos a hablar sobre esto, la televisión a color Y como un mexicano pudo cambiar la forma de ver la televisión en todo el mundo Así que si te interesa este tema te voy a pedir que te suscribas a este canal Te quedes a este video, lo compartas si al final te gustó y dejas un comentario, ¿vale? ¡Comenzamos! Seguramente no es la primera vez que escuchas el apellido González Camarena Ya que Jorge fue el autor de unas pinturas que nosotros conocemos porque lo hemos visto en nuestros libros de texto gratuito Es decir, el de la escuela Que es más o menos esta imagen que fue creada por Jorge González Camarena Quien es hermano de Guillermo González Camarena, el inventor de la televisión a color Guillermo nació el 17 de febrero de 1917 Es decir, que si ahora estuviera vivo tendría aproximadamente unos 106, 107 años más o menos Este señor nació en Guadalajara pero desde muy pequeño se mudó su familia a la Ciudad de México Y fue aquí donde logró sus hazañas Cuenta la leyenda que Guillermo desde muy pequeño guardaba sus domingos Para los que no sepan que es un domingo, ya sé que es el día de la semana Pero un domingo en México es el dinero que le dan a los niños Vaya, cada domingo, ¿no? Mayormente lo dan los abuelos, lo dan los papás Es un recurso monetario que le ayuda a los niños pues para que compren lo que quieran Dulces, chocolates, lo que sea Se dice que Guillermo, él guardaba todo lo que le daban de domingo Y en los famosos tianguis de la Ciudad de México Él salía y compraba aparatos descompuestos Estos aparatos, él las reparaba o incluso en algunas ocasiones creaba otras funcionalidades para esos aparatos Y todo eso lo hacía antes de cumplir los 10 años A los 12 años, Guillermo ya había creado su primer radiotransmisor funcional al 100% A los 15 años, Guillermo ya trabajaba como ayudante de operador de radio en lo que ahora conocemos como la SEP Estudia ingeniería en el Instituto Politécnico Nacional y en 1939, Guillermo cambia al mundo Construyó el sistema tricromático secuencial de campos Y funcionaba con un filtro de 3 colores y utilizaba el azul, el verde y el rojo Su sistema lo adaptó a una de las televisiones actuales de aquel tiempo Y ¡tarán! Se creó el color Guillermo ya había creado la televisión a color con tan solo 23 años No mames, yo con 30 y aquí haciendo el ridículo En 1940, como el Guillermo no era para nada tonto, registró la patente en Estados Unidos y en México En 1950, el Columbia College de Chicago pidió la fabricación del sistema para poder ser exportado Y años más tarde le entregó un doctorado, esto por sus aportaciones En 1960, creó un sistema más simple, el sistema bicolor simplificado Que le ayudó para hacer la misma función, pero más simple y más económico Como dato curioso, en 1969, la NASA utilizó el sistema de Guillermo para poder transmitir el alunizaje Cuando llegaron los astronautas a la Luna La verdad es que a Guillermo muchas personas trataron de comprarle la patente de su creación Y le ofrecían dinero para que fuera a seguir sus investigaciones en el extranjero Pero Guillermo siempre lo rechazó porque quería que su producto fuera 100% mexicano No mames si ahora compran su televisión y dice Madre en China En abril de 1985, Guillermo pierde la vida al tener un accidente en automóvil Mientras se dirigía a Veracruz por trabajo Y ustedes pensarían que es toda la historia de nuestro querido Guillermo Pero no es así Gracias a Guillermo, hoy tenemos en la televisión un canal que tú y yo hemos visto mucho Y más cuando éramos niños Y esto es el Canal 5 Si no lo sabías, este canal fue creado también gracias a Guillermo Cuando Guillermo recién había creado su sistema Se fue a trabajar un tiempo a Estados Unidos Y regresó a México con la idea de abrir un canal de televisión abierta a color Y así poder incluirla en todo el país En 1946 la Secretaría de Cultura le dio todo lo necesario para que pueda echar a andar su proyecto No, si el gobierno no es tonto, lo hace este güey y digo que fui yo La transmisión era esporádica y únicamente lo podían sintonizar las personas que vivían muy cerca del área de San Juan de Letrán Pues la antena estaba en el edificio de Seguros de México En 1953 consolida un canal de televisión llamado XHGC Y estas últimas dos letras significan González Camarena Este canal, si tú lo recordarás a principios de los 80, 90 En la televisión aparecía este, este lema XHGC No me van a mentir porque todos veíamos tela abierta No mames, aparte de que ni existía Netflix, solo los ricos podían pagar cable Años más tarde, este canal ya se podía sintonizar en varias partes de la república Pues el gobierno lo utilizaba para transmitir la telesecundaria Que era un programa del gobierno en el cual se dedicaban a educar No que ahora, puro la risa de Guadalupe, como dice el dicho Años más tarde, Guillermo se asocia con Televisa Y es así que empieza la transmisión que tú y yo conocemos Al morir Jorge, Televisa se queda con toda la transmisión Y en señal de luto, todas las televisoras suspenden sus transmisiones durante un día completo Y esa fue la única ocasión en que la televisión ha sido suspendida Pues mis amigos, que bueno que me están viendo una vez más Si te gustó este video, si te pareció muy interesante Comparte con tus amigos, dale un like, déjame un comentario Y que crees, nos vemos a la próxima Adiós